Poderoso Padre, cuán sublime y glorioso es Tu nombre en toda la tierra. Hemos venido, Señor, en esta mañana con un corazón dispuesto a escuchar Tu voz. Permite que el Espíritu Santo pueda derramarse sobre nosotros. Que al abrir Tu Palabra, Señor, puedan correr ríos de agua de vida en este lugar. Y que esa presencia pueda tomar nuestras mentes y nuestros corazones. Santificanos en Tu verdad, Señor. Tu Palabra bendita es la verdad. Porque te lo suplicamos e invocamos Tu presencia a través del dulce nombre de nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado para todos. Un saludo especial a los que nos miran por los medios electrónicos. Que la Palabra de Dios pueda fluir libremente en esta hora. El 28 de agosto de 1963, se pronunció para mí lo que fue el discurso más sublime de todo el siglo XX. Un joven pastor, un reverendo llamado Mártir Luther King, pronunció el emblemático discurso, I have a dream. Y si me permiten, quiero leer un pasaje que es el que más me gusta. Como preámbulo al tema de esta mañana, que invito a aquellos jóvenes que quieren caminar con Dios. Apaguen sus celulares, cierren el iPad, abran el corazón y pongan su antena en sintonía con Dios. Es una invitación. Él dijo en esa ocasión, Tengo un sueño. Que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su reputación. Tengo un sueño hoy, tengo un sueño. Que justo allí en Alabama, niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas. Como hermanos y hermanas. Tengo un sueño hoy, tengo un sueño. Que un día todo valle será alzado y toda colina y montaña será bajada. Los lugares escarpados serán llanos. Y los lugares tortuosos se enderezarán. Y la gloria del Señor se mostrará. Y toda la carne justamente la verá. Podremos acelerar la llegada de aquel día en el que todos los hijos de Dios, hombres blancos, hombres negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, serán capaces de juntar las manos y cantar con las palabras del viejo espiritual negro, al fin libres, al fin libres. Gracias a Dios, todopoderoso, somos al fin libres. Poderosas palabras. Poderoso sueño. Y ese sueño iba a cambiar la historia de la nación más poderosa de la tierra. Fue un antes y fue un después. Cuando uno sueña con Dios, usted no se imagina lo poderoso que puede llegar a ser un sueño, que puede cambiar al mundo entero. Yo he venido esta mañana a hablarles de sueños. Pero ya van a ver que lo vamos a ver desde un punto de vista muy, muy diferente. Según el concepto bíblico. Así que los voy a invitar a buscar la experiencia de un personaje muy conocido, pero vamos a tratar de manejarlo de una manera muy diferente. Enfocar este asunto en lo que Dios tiene en su agenda para cada joven, para cada hermano, para cada niño, para cada director de esta universidad. Vamos a leer el capítulo 37 de Génesis, versículo 5. Capítulo 37 de Génesis, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, Tuvo José un qué? Un sueño. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y yo me hago una pregunta en esta mañana. ¿A cuántos les gusta soñar? Pero no estamos hablando de sueño del dormir. ¿Cuántos les gusta soñar? Díganme. Yo aquí hice una analogía, fíjense qué interesante. Saben que a los jóvenes les gusta soñar. Algunos se quedan en el sueño. Y nunca ven cristalizados sus sueños. Pero a lo mejor aquí hay alguien que quiere ser un gran médico. Que sea reconocido y posiblemente director de salud del estado de Nuevo León. Posiblemente. O posiblemente haya un gran ingeniero. Que quiera ser el líder en el área de los videojuegos y de los gamers. O quizás seas un pastor que quiera ser un evangelista de renombre. O un departamental de jóvenes para ser altamente famoso. O posiblemente quiera ser un artista más famoso que Picasso. Y que sus obras sean reconocidas. O posiblemente ser un gran productor. Ya que los mexicanos están ganando los Oscars. A lo mejor aquí hay alguien que quiere ganar un Oscar. O a lo mejor quiere ser un gran psicólogo. Que descubra la terapia perfecta. Para resolver todos los problemas familiares. O posiblemente quiera ser una educadora. Que alcance la mejor plaza del gobierno. Porque los beneficios son muy grandes. Y la obra adventista paga muy poco. O quizás quiera ser un odontólogo o fisioterapista o químico. Que aspire montar su propio centro. Para que lleguen miles y miles de pacientes. O quizás quiera ser un arquitecto. Que aspire a los mejores contratos de la zona de San Pedro. O remodelar la torre Trump. O quizás quiera ser un administrador o contador. Que aspire a organizar su propio despacho. O a lo mejor un enfermero. Que trabaje en el doctor hospital. Entre los siete hospitales más famosos del mundo. Orgullo de Monterrey. Pero muchachos, yo he venido a hablarles esta mañana de otro tipo de sueños. Y ya van a ver cómo me presenta la Biblia. Lo que representa soñar con Dios. Acuérdate. Una invitación. Apaga el celular. Porque Dios tiene un mensaje muy especial para ti. Sobre todo en este mundo. Saben que se hizo una encuesta. Una agencia muy reconocida en estudios de jóvenes. Llamada AIM & Zabchi. Hizo un estudio sociodemográfico sobre la nueva generación. Los millennials. O los Z. Aquí creo que la mayoría son Z y millennials. Y el estudio arrojó que la nueva generación ya no tiene sueños. Es pesimista. Y mira el futuro con duda. ¿Saben por qué? Porque la iglesia, las instituciones, todo el mundo ha fallado. Así que ya no sueña. ¿Y saben cuál es la realidad de este estudio serio de miles de jóvenes? Se conforman con tener una casita de Infonavit. Y un carro económico. ¿Por qué? Porque nunca llegarán a tener una RAP4 2018. O una onda. Porque ahora la onda es tener onda. Si no tengo una onda, no estoy a la onda. ¿Qué tal los dreamers? ¿Sí saben quiénes son los dreamers? Los dreamers son los hijos, en la mayoría mexicanos, que nacieron en Estados Unidos, con padres ilegales. Y tienen un sueño. Y todo el mundo hace poco oró por los dreamers. Porque Donald Trump quería quitarle su sueño. El sueño americano. Pero ya van a ver que el sueño que tenía José, no era el sueño mexicano, ni americano. Era el sueño de Dios, con nosotros. Y te voy a decir lo que significa la palabra sueño, según el Antiguo Testamento. Voy a meter con un poquito de teología, para que puedan entender. Porque ya van a ver por dónde voy a manejar este asunto. La palabra sueño, que utiliza Génesis 37.5, es halam. Y me sorprendí lo que significa, aparte de sueño, miren lo que significa, sacado literalmente del diccionario Strong, que es el más reconocido en análisis de palabra. Pero miren lo que significa, fortalecer y atar firmemente. Y me abrió la mente de lo que realmente significa, no solamente la experiencia de José, sino lo que debe ser la experiencia de sueño de un joven adventista que quiera esperar a Cristo en gloria. ¿Saben lo que significa? Que Dios no le está sueños, ni bendice sueños, a menos que tú tengas una decisión firme de soñar con Dios. ¿Y saben qué se me viene a la mente? Que lo que hizo Dios en Génesis 37.5, fue fortalecer, afianzar lo que ya José tenía en su mente, y lo que tenía en su corazón, y lo que tenía como un sueño. Quizás a lo mejor, ya él había soñado, con salir de ese bagaje de su familia, tan tortoso, que ustedes ya lo conocen, y les han predicado miles de veces. A lo mejor él soñaba, con ser el único de su familia, en alcanzar un título universitario. A lo mejor soñaba, para que sus hermanos, y para que su padre pudiera estar, realmente orgulloso, de por lo menos uno de sus hijos. Y eso me abre la mente, muchachos. Dios no va a soñar contigo, a menos que tú te afiance, te consolide, te enraice, en soñar con Dios. Si tú no tienes propósitos con Dios, Dios no va a soñar contigo. Y esa palabra me dice, que José, antes de recibir el sueño de Dios, era que él ya, había decidido, que él iba a ser alguien, importante para Dios. Y cuando Dios vio esa consolidación, cuando Dios vio esa determinación de José, de soñar con Dios, de aspirar a algo mejor, al ver a sus hermanos, al ver a su familia, al ver la tragedia de su padre, él dijo, yo sí quiero soñar de la mano de Dios. Y saco como conclusión, Dios no va a soñar con nosotros, a menos que nosotros estemos dispuestos, firmemente, a soñar, pero con Dios. Y soñar con Dios, no implica alcanzar lo que tú quieres. ¿Saben cuál era mi sueño cuando era, con la edad de ustedes? No, menos. Y casi lo logro, ¿saben? Jugar para los Yankees de Nueva York. Era muy bueno. Y no soy en creídosa. Y mi esposa lo puede certificar. Tengo muchos trofeos. Y cuando llegó el momento en que los scouts estaban viendo mi nombre y estaba a punto de cumplirse mi sueño, un accidente truncó mis sueños. Mi madre murió. Íbamos todos en un carro. Y mis sueños quedaron por el piso. Pero después decidí soñar con Dios. ¿Y saben qué? La historia de José comenzó con un sueño. Porque dice que su madre no podía tener, ¿qué? Hijos. Y ella anhelaba, soñaba, aspiraba, vivía para tener un hijo. Así que José nació producto de que una mujer decidió soñar con Dios, confiar en Dios, tener un norte. Y Dios afianzó ese sueño y nació José. Pero no solamente eso. José venía de una familia de soñadores. Y no lo vamos a buscar por cuestiones de tiempo porque, fíjense, Génesis 15.12, su abuelo Abraham era un soñador. Dice Génesis 15.12, más a la caída del sol, sobrecogió el sueño Abraham. Y es aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre qué. Así que su abuelo era un soñador y el sueño de su abuelo cambió a una nación. Si Abraham no sueña con Dios, déjenme decirle que no sé que fuéramos nosotros. Porque nosotros nos consideramos hijos de Abraham, ¿verdad que sí? Hay unos que son hijos de Abraham por lo mentiroso. Pero otros somos hijos de Abraham porque creemos que Dios formó un pueblo a través de él por un sueño. Pero acuérdense que ese sueño no es egoísta, es soñar con Dios. Y en la medida en que uno determine, si afiance, pero su padre era un soñador. Si había un soñador, era su padre. Miren lo que dice Génesis, capítulo 28, versículo 12. Dice, y soñó Jacob. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían sobre él. Gracias a que su padre era un soñador, ahora el hijo también quiere soñar. Y me atrevo a decir que antes de que recibiera el sueño de Dios, ya José había determinado cómo quería soñar con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios según la palabra Jalán? Confirmar. Confirmar. Pero si tú aspiras a ser director de salud del Estado porque tú vas a ganar mucho dinero y vas a ser famoso, déjeme decirle que Dios no afianza ese tipo de sueños. Te lo aseguro. Si tú decides ser un pastor para ser departamental y para ser famoso, Dios no consolida ese tipo de sueños. En mi caso quería ser un jugador famoso de los Yankees de Nueva York y tenía con qué jugar. Pero Dios dijo, yo no consolido ese tipo de sueños. Así que no anden diciendo, gracias a Dios ganaron los tigres. Dios no anda pendiente de eso. Oye, porque si Dios anda pendiente de un juego y niños muriendo de hambre, entonces ¿qué clase de Dios tenemos? Dios anda pendiente. Es de los juegos que pasan en África, no de ese tipo de juegos. Él no juega a los dados, dijo Einstein. Y mucho menos al fútbol. Y ¿saben qué? Como su padre era un soñador, cuando él narra el sueño, dice que sus hermanos lo aborrecieron. Pero su padre, que dice la palabra, meditaba en esto. ¿Saben por qué meditaba? Porque el sueño decía que los hermanos de José iban a venir y se iban a postrar ¿ante quién? Ante José. La misma experiencia que él vivió, pero lo contrario. Cuando vino su hermano Esaúd a punto de matarlo, ¿qué hizo Jacob para recibir a Esaúd? Mandó a postrar a toda su familia delante de Esaúd. Y ahora él dijo, por eso meditaba en esto, ¿será que Dios está queriendo tener un plan por lo menos con uno de mis hijos? ¿Será que en este lugar hay alguien que quiera soñar con Dios? Es más, mire, te voy a decir algo muy duro. Y lo dijo, eran los muchachos de una clase, no voy a decir cuál. Aquí tengo muchos alumnos míos. Me dijeron, pastor, hay algunos que son misioneros, pero se van de misionero, porque después entonces lo sacan aquí, le dicen todo lo que está haciendo, entonces se van de misionero, y quieren soñarse misionero, porque su nombre va a ser famoso, y cada sábado lo van a sacar, y va a aparecer en la página tal, y ellos mismos decían, eso no es el misionero. Así que Dios no consolida tampoco ese tipo de sueños. A menos que como José, tú estés dispuesto a salir de lo común, a dejar tu vida a un lado, y empezar a soñar con Dios. Entonces, en ese momento, Dios va a afianzar tu sueño, y lo va a llevar. Por lo menos yo aquí veo a Moisés Hernández, lo aprecio mucho. En la fila le dicen el chino, para mí uno de los mejores muchachos que ha pasado, por la facultad de ingeniería. Él me dice, así se lo dirá a todos, pero no, no, no lo digo a todos. Ese muchacho es un soñador, ¿sabe? Va a llegar a grande. Pero lo bonito es que él le gusta soñar con Dios. Y no voy a decir más nada, porque no soy oficial aquí, pero ya Dios le está empezando a consolidar su sueño. ¿Verdad, chino? Pero miren algo, no todo es color de rosa. Cuando uno quiere soñar con Dios, y cuando Dios quiere soñar contigo, y cuando hay una consolidación de un plan específico en mi vida. Miren la frase que yo puse aquí, pero José se iba a entender que el camino hacia nuestros sueños está lleno de pesadillas. Si quiere que lo diga Martin Luther King, que por decir ese discurso, días después lo asesinaron. Y él sabía que lo iban a asesinar. Y ese día no tenía gualdeespaldas, porque él murió por su sueño. Y todos los afroamericanos le deben su vida, su existencia, su comodidad, sus derechos, a un hombre que quiso soñar con Dios. Porque él anhelaba ese día, cuando Cristo viniera y todo sería diferente. El camino hacia los sueños está lleno de pesadillas. A ti que esta segunda parte del sermón le voy a llamar sueños rotos. Porque ahora José iba a ser puesto a prueba para ver si de verdad quería soñar con Dios, para ver si era algo firme. No irte de misionero a tomarte fotos en la Torre Eiffel. Eso no, para Dios eso no vale nada. Eso no es sueño. Es un sueño tuyo. Pero si te vas a, como Mijis Juan, una alumna de la FIC que está en la ventana 1040, donde los musulmanes y Isis ahí cantan, eso sí es un sueño con Dios, ¿sabe? Ya tiene dos años. En la ventana 1040. No en Miami, no en Francia, no en Bélgica, no en Nueva York. En la ventana 1040. Sueño que algún día un estudiante de aquí tenga un sueño de irse a Irak. Donde vuelan personas, pero que necesitan mucho de Dios. Ese día me quito el sombrero, me quito el saco y le doy una bienvenida del Rey al que decida irse a Irak. Miren lo que dice una leyenda oriental. Una antigua leyenda oriental dice que si despiertas en mitad de la noche, después de haber tenido una terrible pesadilla, debes hundir tu cara en la almohada y susurrar tres veces a un personaje que le llaman Bacu y le dicen el devorador de sueños. Y si tienes una pesadilla, tienes que repetir tres veces Bacu San, ven a comerte mi sueño. Bacu San, ven a comerte mi sueño. Bacu San, ven a comerte mi sueño. No lo vayan a jugar ahora en los juegos sociales o en los karaoke que hacen. Pero miren lo que dice esta leyenda. Si tu deseo se cumple, el monstruoso Bacu vendrá a tu habitación y aspirará a tu mal sueño. Pero cuidado, has de asumir riesgos. El Bacu no puede invocarse sin precauciones. Un Bacu demasiado hambriento que no se conforma con la comida del comedor puede no quedar satisfecho con su único sueño y podría aspirar también tus esperanzas y ambiciones dejándote vacío de todos tus sueños, los buenos y los malos. El diablo es un devorador de sueños. Y sobre todo cuando alguien quiere soñar afianzadamente con Dios. Y José lo iba a vivir en carne propia. Ahora se iba a enfrentar al mayor devorador de sueños. Así le he titulado a mi tema en esta mañana. Por ejemplo, leamos Génesis 37, 19 al 20. Primer devorador. Para tratar de quitarle la esperanza, para tratar de consumir y aspirar su sueño. Génesis 37, 19 y 20. Dice, se dijeron el uno al otro. Ahí viene quién? El soñador. El que quiera afianzarse en un propósito con Dios. Vamos a ver si lo logra. Nosotros no lo hemos logrado. Ahí viene el soñador. Ahora pues vení, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos a alguna. ¿Saben cuál es un devorador de sueños? De primera línea, tu misma familia. Los seres queridos. Hay jóvenes que llegan a mi oficina y me dicen, pastor, necesito hablar con usted, con alguien que me... Mi papá no me entiende. Dice que soy un bruto. Que no sirvo para eso. Que si sigo dejando materia, no me va a pagar más los estudios. Que me voy a poner a trabajar como un burro. Así le hicieron a Isaac Newton. Salía mal en los estudios y la madre le dijo, una devoradora de sueños, fíjense. En cambio la mamá de Bert Carson no era una devoradora de sueños porque sí creyó en su hijo. ¿Saben lo que le dijo la mamá de Isaac Newton? Cuando vio que no salía bien en matemáticas, en anatomía, en esas materias que yo sé que son difíciles. Le dijo, tú lo que sirve es para criar pollos y granjas. Así que lo llevó a una granja y dice que ahí se encontró con la Biblia y fue el científico que más ha aportado a la ciencia en toda la historia moderna. Hay devoradores de sueños. Tu misma familia se puede convertir en un devorador de tu sueño. Pero cuando tú afianzas un sueño como José, con Dios no hay familia. No hay gente que no cree en mí que me pueda detener. ¿Cuántos dicen amén por eso? Veo rostros así como preocupándose. A lo mejor su padre le está diciendo, te estoy dando la última oportunidad para que estudies aquí. A lo mejor me voy a estudiar psicología o teología porque dicen que no hay matemáticas y es lo más fácil. Déjeme decirle que es lo más difícil. No le crea que es lo más fácil. Si usted tiene un sueño con Dios, si usted tiene un sueño firme con Dios, Dios va a soñar contigo y va a afianzar ese sueño hasta que se cumpla por la gloria y la honra de Dios. El primer devorador de sueños que le quiero presentar en esta mañana es tu propia familia. La propia familia quería devorarse el sueño de José y lo intentaron pero no pudieron absorber su esperanza. El siguiente devorador de sueños, capítulo 38, este devorador sí, de verdad que se ha llevado mucho porque el capítulo 38 y 39 ¿saben qué me presenta? La historia de José con Potifar. ¿Quién creen ustedes que es este devorador de sueños? El pecado, la tentación, anda como un devorador. Hay muchos que han venido con sueños aquí de ser personas importantes y quieren hacer cosas para Dios. Pero hay un devorador de sueños que se llama pecado. Y lo otro que tuvo que enfrentar José fue una mujer, bueno, era una devoradora, herida de hombres, bueno, lo que sea. El pecado ha sorbido la esperanza de tantos jóvenes. De tantos muchachos. A lo mejor aquí hay devorados ya. Me acuerdo que fui a una federación en el estado de... No, lo voy a decir. Y se me acercó un muchacho. Y el muchacho, al final ellos se te acercan y empiezan. Es una zona donde lloran mucho y son muy sinceros. A lo mejor creerán que es de Chiapas o de Veracruz. Bueno, no sé. Por ahí ves. Y el muchacho me dijo, me dijo una frase, yo no sé si la he repetido aquí, pero la voy a repetir porque es que yo me propuse. Me dijo, Pastor, cinco minutos de placer acabaron con mi vida completamente. Yo, ¿cómo? Y le dije, ¿y contaste los minutos? Ya yo me imaginaba que era. Y me empezó a explicar, Pastor, mire, yo tenía a mi novia en la iglesia, éramos muy consagrados. Hasta nos leímos el hogar cristiano por recomendación de un pastor antes de tener y decidimos ser novios. Todo era maravilloso, íbamos a federaciones, íbamos todos. Pero usted sabe, nos empezamos a gustar y donde dos personas se gustan, quedamos en el lugar menos indicado. Crimen perfecto. En la casa de él, de ella, perdón. Su madre se fue. Y ustedes saben que este devorador no perdona. No te la des de listo. No te la des de listo, de verdad. Este se absorbe, te absorbe todo. Es un vacu, pero de los, nivel gocu. Y me dijo, Pastor, caímos. Cinco minutos duró. No sé cómo lo contó, pero cinco minutos. Pero destruyó mi vida por completo. Ahora, ¿saben lo que hacen los padres cuando esto pasa? ¿Qué hacen los padres adventistas? Van donde el pastor y ¿qué le dicen? Se tiene que casar con mi hija porque la deshonró y no sé, y la sorbió su hoy, Virginia, y no sé qué. Y usted sabe qué termina diciendo la iglesia. A veces es un error casar a gente que no está enamorada. Y los casaron, obligados. Y ahí vino el martirio. Y después de eso, entonces, ella tuvo que abandonar los estudios. Ahora con un niño, él tuvo que abandonar los estudios, con un trabajo. Al final se terminaron divorciando y ahora esta muchacha estaba con un hijo. ¿Quién le iba a querer? Con un hijo a esa edad. Él perdió estudio, perdió trabajo, destruyó su vida. El pecado es un vasco, es un devorador que no perdona. No permitas porque José no lo permitió. ¿Saben por qué no lo permitió? No porque era más santo que otros. No porque la mujer no fuera bonita o bien arreglada porque todas las mujeres vinieron de las manos de Dios y son seres hermosos. No fue porque estaban solos o por su padre. Iba a terminar de matar a su padre. Él dijo, ¿cómo he de hacer yo y romper mis sueños con Dios? ¿Saben quién era uno que también estaba soñando con Dios? Daniel dijo, Daniel propuso, se afianzó en su sueño y Dios dijo, bueno, el que se afianza de esta manera, yo sueño también con él y nada lo va a detener. El pecado, muchachos. Y miren este pensamiento que yo puse. La gran expectativa que Dios tenía con José, Bueno, el capítulo 38 está ahí con la intención de mostrar el otro lado de la moneda, la gran expectativa que Dios tenía con José. Era el único hijo que le quedaba a José que todavía podía soñar con Dios, que podía hacer algo, que Dios podía actuar. ¿Cuántos sueños han sido rotos por este devorador de sueños? El pecado es un aniquilador que destruye todo a su paso, que nos roba las ilusiones y convierte nuestra vida en una pesadilla amarga. No permitas que te arranquen tus sueños. Le quitaron su libertad, le quitaron su padre, le quitaron su túnica, le quitaron su vestido, le quitaron su libertad, pero nunca arrancaron el sueño firme y profundo que tenía con Dios. que te arranquen la casa, que te arranquen lo que sea, pero que nunca arranquen tus sueños con Dios. El tercer devorador que yo tengo aquí se encuentra en Génesis capítulo 39 versículo 20. De paso, hay muchachos que aunque quieren soñar con Dios, el devorador de sueños les arrabata sus sueños, aun cuando no hacen cosas malas para Dios. Hace días en la Universidad de La Plata murió una muchacha llamada Kerli Sousa. Tenía sueños, 18 años, origen brasileño. Estaba estudiando lo que llaman allá en Argentina el preuniversitario, me imagino que era la prepa, y estaba a punto de entrar a la universidad. Tenía un sueño muy firme. y ese día se fueron a un arroyo llamado La Ensenada con varios niños. No sé exactamente la historia, pero lo que sé es que uno de los niños se estaba ahogando. Donde hace algunos meses también murieron otros muchachos. Y ella se metió a salvar al niño y logró sacar al niño, pero la corriente se la llevó. Se llevó sus sueños. hija de pastor. Creo que hoy están celebrando su servicio fúnebre. La encontraron días después. A veces Satanás quita tus sueños, pero ni la muerte cuando alguien muere soñando firmemente con Dios ni la muerte puede devorar. Si quieren lean lo que dice Apocalipsis. Ellos murieron pero sus obras con ellos siguen. Esthercita, ¿estaría dispuesta a salvar a un niño y morir por él? No me lo respondas. Hay gente que sueña con Dios y nada detiene ese sueño con Dios. Génesis 39 20 rapidito. El próximo devorador tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y allí lo mantuvo. yo puse que este devorador de sueño son cuando tus superiores, cuando tus pastores, cuando tus guías te traicionan y no creen en ti y no ponen plataformas de crecimiento sino de crítica y está hablando de alguien que criticaba mucho a los muchachos y ha aprendido a ayudarlos, a entenderlos, a comprenderlos. Ya no soy más devorador de sueños. Su jefe lo entregó en la cárcel. Muchas veces nosotros como pastores, como líderes, como maestros, como profesores, entregamos a nuestros muchachos y rompemos sus sueños. Y miren esta historia. Profesores. Levanten la mano a los que son profesores aquí. Levanten la mano a los que son profesores. Ninguno. Hay dos, tres. Saben que hay una historia muy bonita, vida real. Dice que un muchacho era hijo de un dueño de cuidador de caballos, pero eran muy pobres y decide mandarlo a la universidad, a una universidad muy prestigiosa a ver cómo su cenaba a los gastos. Cuando llegó el primer día, el maestro les mandó a hacer un trabajo. Ellos iban a poner en esa hoja sus sueños. Sus sueños. ¿Qué sueños tenían? Cuando entregó, al siguiente día le entregan la hoja reprobado. Ya ve, ¿quién reprueba sus sueños? Y le puso una nota abajo y le dijo, quiero que al terminar la clase me busques urgentemente. Cuando terminó la clase lo buscó y le dijo, mira, ¿saben por qué te reprobé? Porque estás poniendo que vas a tener una hacienda, vas a cuidar caballos, vas a tener ganado. ¡Eso es imposible! ¡Tú eres un pelele! ¡Tú no tienes dinero! ¡Tú no tienes nada! ¡Mira, ¿saben lo que cuesta esto? Mira, te voy a dar una oportunidad más. Si cambias el sueño y lo pones como algo alcanzable y real, yo te lo voy a probar. Así que el muchacho se fue a su casa y le dice al papá, no sé qué hacer. Y el papá le dijo, lo que tú decidas hacer, yo te voy a apoyar. Y estuvo esa noche meditando, al siguiente día lleva otra vez y resulta que entrega igual. Y el maestro le dice, ¿has entregado igual? Quedas reprobado. Le dice, usted quédese con su nota y yo me quedo con mis sueños. Dice que actualmente logró alcanzar todo. Y ese maestro fue y llevó niños a la hacienda. Y miren lo que dijo el maestro, eso es lo que quiero más. Miren lo que dijo, escuchen. Porque es bien impactante, miren lo que dijo. Lo mejor de la historia es que hace dos años ese mismo profesor trajo a 30 chicos a visitar mi rancho. Dice el niño. Y al irse, el profesor me dijo, mira, ahora puedo decírtelo. Cuando era tu profesor, era una especie de ladrón de sueños. Durante años, le robé un montón de sueños a mis alumnos. Por suerte, tuviste la suficiente fortaleza para no abandonar el tuyo. No dejemos que nadie nos robe nuestros sueños ni tampoco les robemos los sueños a otros. Porque el Salmo 37.4 dice, ponga a sí mismo tú le dices en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y el último devorador de sueños que yo tengo aquí es Génesis 40.23. Cuidado con este porque este está por todos lados aquí en la universidad. Génesis 40.23. Él se hizo amigo del copero y sin embargo el jefe de los coperos ¿qué hizo? No se acordó de José. Sino que ¿qué? Cuidado porque el cuarto devorador de sueños que quiso succionar el sueño de José eran los amigos. Hay amigos. Amigo ratón del queso como decimos en Venezuela. Amigo no es el que me saque de la iglesia. Amigo no es el que me lleva por la senda del mal. ¿Cuántos han sido devorados en este lugar porque no saben escoger sus amistades, sus compañeros? Y es una de las cosas que más les enfatizo en la entrevista que tengo y lo pueden certificar los muchachos de la FID. Devorador de sueños. Pero ahora me voy al final porque el tiempo y ahora me voy con la parte final del tema. Soñando con Dios. Y busquemos Génesis 41 15 16 Fíjense que cuando alguien tiene sueños firmes como la palabra Jalán firmes con el Señor Dios ahora fortalece ese sueño y lo lleva a feliz término. Y ni el devorador de la familia ni el devorador del pecado ni el devorador de los superiores ni el devorador de los amigos pudo succionar la esperanza y llega a Egipto. Y miren el resultado final cuando uno sueña con Dios. Génesis 41 15 al 16 por favor. Ya casi vamos a terminar. Génesis 15 al 16 pero vamos a terminar de una manera muy suena. el faraón dijo a Josué a José yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete pero he oído decir de ti que eres un soñador. Y el versículo 16 vamos a leer a partir del versículo lo que dijo el faraón versículo 37 el asunto apareció bien a faraón y a sus siervos y dijo el faraón a sus siervos acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios. ¿Ustedes creen que alguien que tiene sueños personales egoístas pasajeros no alineados al plan de Dios ustedes creen que va a tener el espíritu porque ¿qué fue lo que hizo el espíritu en Génesis? Selló cada día de la creación y José al mantenerse firme en su sueño Dios selló con su espíritu el sueño de José. Hay alguien en este lugar en quien esté el espíritu de Dios hay un joven que todavía quiera soñar con Dios pero firmemente que no importa los Bacus que se presenten en el camino al final estoy completamente seguro que Dios va a certificar consolidar mi sueño hasta un término de bendición pero mire lo que sigue diciendo ya van a ver que cuando tú sellas tus sueños con Dios las cosas se van más allá de lo que tú crees mire versículo vamos a leer el 41 37 38 39 y dijo el faraón a José después de haberte dado conocer Dios tuyo esto no haya entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo además al faraón a José yo te he puesto sobre la tierra de Egipto versículo 42 miren que interesante entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José se hizo vestir la ropa de lino finísimo y puso un collar sobre e hizo subir lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él que pregonaban doblar que supuestamente en el sueño que tenía José ¿cuántos se iban a postrar ante él? no, sus hermanos ¿sí o no? porque ¿cuántas espigas se doblaban? perdón ¿cuántas? ¿cuántas? y ahora miren por dónde va el asunto ¿cuántos se postraron ante este consolidador de sueños? todos todos en Egipto doblaron la rodilla Dios te va a meter por caminos que tú no te imaginas cuando tú tienes un sueño firme con Dios no te imaginas ¿sabes? no te imaginas miren lo que pasó resultados de soñar con Dios gobernador de Egipto cuando venía de una familia de nómadas unión familiar preservación del pueblo de Dios los derechos del hijo mayor primera de crónicas 5 2 le tocó una porción y ver a su hijo en los 144 mil ¿vale la pena soñar con Dios o no vale la pena soñar con Dios? ¿vale la pena consolidar algo con Dios y que Dios lo consolide en mí? vale la pena miren miren voy a terminar mi disertación con un discurso que el expresidente Obama le citó a los jóvenes universitarios en la ciudad de México escuchen bien miren exactamente en el museo de antropología de México ustedes ven la diferencia entre el mundo como es ahora y el mundo como debe ser entre las actitudes antiguas que pueden impedir el progreso y la nueva manera de pensar que nos permite conectarnos y colaborar con otras culturas México yo sé que hay algunos en este país y en otras partes que se muestran escépticos ante el progreso de ustedes que dudan de la capacidad de ustedes para aprovechar al máximo ese momento dicen que México ha estado anteriormente en la misma situación con las miras en un horizonte prometedor al borde de una gran posibilidad para después perder el rumbo la realidad es que nada es inevitable el progreso y el éxito jamás están garantizados el futuro con que ustedes sueñan el México que ustedes se imaginan tiene que ganárselo y nadie más lo puede hacer por ustedes ustedes son los únicos que pueden ganárselo tal como lo escribió nervo en la raza de bronce tú eres el sueño tú eres el sueño ya que al igual que fueron los patriotas tanto jóvenes como viejos quienes respondieron al llamado cuando el padre Miguel Hidalgo repicó la campana de la iglesia hace dos siglos ustedes sus vidas en un México libre son el sueño que ellos imaginaron y me atrevo a decir ustedes son el sueño de los pioneros de nuestra iglesia imagínense que ellos hubiesen tenido sueños no sólidos que sería de nosotros ahora y miren como termina la disertación Barack Obama y ahora les toca a ustedes mantener vivas esas virtudes por las que lucharon tantas de generaciones de cristianos la generación que puede defender la justicia los derechos humanos la dignidad humana aquí en casa y alrededor del mundo ustedes son los creadores los constructores los escaladores los luchadores que pueden lograr el progreso y la prosperidad que elevan al pueblo mexicano durante las generaciones futuras y miren lo que termina diciendo ustedes son los hombres y las mujeres que impulsarán esta nación hacia arriba a medida que México ocupa su lugar merecido en el mundo a medida que ustedes entonen orgullosamente como dice nuestro himno nacional que con el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió alabados en el nombre de Dios ustedes son los constructores ustedes son los que van a sacar esta iglesia en las dificultades en la que está y yo voy a hacer un llamado en esta mañana después de leer Salmo quiero que nos busquemos en Salmo 105 18 mire lo que dice la palabra Salmo 105 18 vamos a leer a partir del versículo 17 envió un hombre delante de que de ellos a José que fue vendido como esclavo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona y voy a leer la versión nueva traducción viviente hasta la hora que se cumplió su sueño dice la nueva traducción viviente y el dicho de Jehová lo probó yo voy a hacer un llamado en esta mañana yo no sé cuantos devoradores de sueños han subsanado subsanado tus esperanzas tus anhelos tu vida y yo quisiera si pusieran pasar adelante para tener aquellos que creen hasta el día de hoy que sus sueños estaban rotos pero que tienen esperanza que sus sueños afirmándolos en las manos de Dios puedan alcanzar alturas insospechadas y se pueda cumplir el deseo de Dios en nosotros hay alguien que ponían viniendo adelante todos aquellos que han visto sus sueños rotos que han sido devorados por el pecado por los amigos por la familia y que quieren decirle a Dios en esta mañana Señor yo quiero tener un sueño sólido firme contigo que tú lo selles como a José que ningún devorador pueda estropear nuestra vida gloria sea el nombre de Dios que tú lo selles de Dios que tú lo selles